Sí, 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 enhorabuena al míster, y ahí está el capitán después del seleccionador, Iker Casillas, se ríe, Michel Platini, la sonrisa de oreja a oreja de Iker Casillas, nuestro portero y capitán. ¡Con la roja! ¡Porque podemos ser campeones! ¡Y ya lo somos! ¡Ahora volvemos! 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 ¡Suscríbete! 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 ...con esa imagen de la Plaza Colón símbolo de toda España ¡campeón de este año!